Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de objetivos de la unidad 4 del curso Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y durante esta cuarta unidad exploraremos cómo la competencia digital es una gran aliada del docente que utiliza el Visual Thinking en el aula. Empezaremos esta unidad explorando un escenario, el digital, que ha sido analizado por autores como Prensky que en 2001 hizo ya una clara distinción entre aquellos individuos que eran nativos digitales por nacer en la era del boom tecnológico y los inmigrantes digitales nacidos antes de ese momento. A pesar del éxito inicial de esta clasificación, otros autores han ido esgrimiendo diferentes argumentos acerca de la manera en la que la competencia digital se desarrolla, hasta recuperar la propuesta que en 1980 hizo Alvin Toffler con el concepto de prosumidores, usuarios que al mismo tiempo producen y consumen artefactos digitales. En la actualidad existe una gran diversidad de plataformas en las que los jóvenes no sólo consumen gran cantidad de información en formato audiovisual, sino que además ofrecen la posibilidad de crear objetos digitales utilizando formatos audiovisuales como son la fotografía y el vídeo. Gran parte de estos contenidos audiovisuales que los más jóvenes publican en la red están relacionados con momentos de ocio y son creados a partir del interés por experimentar con el formato audiovisual más que por la información y los contenidos que proponen. Esta forma de comunicación y aprendizaje informal nos plantea a los docentes un lugar privilegiado en el que los contenidos curriculares y el visual thinking pueden vincularse, permitiéndonos trabajar con una herramienta con la que trabajar todas las áreas de la competencia digital. Por todo ello, los objetivos principales de esta unidad serán desarrollar la competencia digital utilizando las nuevas tecnologías para crear nuevos alfabetos mediante el visual thinking, experimentar nuevas vías de expresión y comunicación multimedia asociadas al visual thinking y explorar la creatividad en formatos audiovisuales en clave visual thinking. Explora la red y descubre diferentes tipos de producciones audiovisuales realizadas en clave visual thinking. Continuamos en el siguiente vídeo.